Gracias, Gustavo Sima. Y luego con su cabeza, el arquero Felipe termina batiendo su propia valla. De contragolpe, rápido, expeditivo. Un equipo muy vertical, con mucho sentido de la aceleración, de la oportunidad. Consistente lo de la Universidad de Chile, que aquí empieza a haber fortalecido su trabajo desde esta tremenda entrada de Ayrton, bien expulsado por la Vermi, complicado sobre Osvaldo González. Decíamos, un equipo muy vertical, muy consistente, porque no solamente atacó, sino que también demostró argumentos para recuperar rápido la pelota. No era un equipo que le encontraban rápido la espalda a esa primera línea de marca. Gran gol de Eduardo Vargas, la gran figura de la noche, para destacar el trabajo de Marcelo Díaz, de Matías Rodríguez, que malogró un penal, pero tuvo un muy buen partido desde el lateral derecho. Una muy mala salida de David. Wellington, que termina también muy lejos de la zona de Eduardo Vargas, que define, a pesar del muy mal estado del campo de juego. Aquí hay una tremenda injusticia. El árbitro no ve nada, tampoco el asistente. Busca Williams el codo de Francisco Castro, que no hace absolutamente nada, no lo golpea. A instancias del cuarto árbitro, que es brasileño, esto es para revisar, en el reglamento de la Colmebol, a instancias de un brasileño, Laverni decide esta expulsión, que nada tiene que ver con la realidad. Penal, cuántas cosas pasaron esta noche. La infracción del marcador central, David, sobre Charles Aránguiz, de muy buen partido también. Le pega el lateral Matías Rodríguez, tapa el arquero Felipe, pero la pelota ingresa al arco. Muy difícil para ver por parte del asistente, y también del árbitro. Debieron haber convalidado lo que allí pudo haber sido el quinto. Recordemos que le habían anulado mal un gol en la primera parte, a Eduardo Vargas, golazo. Qué buen contragolpe, lo condujo Eduardo Vargas. Asistió de taco Matías Rodríguez, el mismo que había fallado el final, golazo de Lorenzetti para esta elección de fútbol histórica, que dio el audio de China.